Mujer A la mujerle l gusta el pii pii pi pii pii ia eso eran canciones en mis tiempos caramba le bailaba ahora poz trigger reggaeton reggaeton baby ya me tiene tontana ya con esa cancion seguire caminando nomas que bonitos par que mira pero Yo venía al parque o me iba a mi casa Ay, no sé, ya me olvidé Pero voy a entrar al parque, acá voy ¡Vieja! ¡Hola, viejita! ¡Hola, vieja! ¿Cómo estás, hija? ¡Uy! Hace años que no nos vemos, ¿no? ¡Añazo, vieja! Mira cómo ha cambiado todo Ay, sí, acá pues yo descansando Siempre tú acá A ver si un chivolo cae por acá Ay, vieja, tú siempre buscando solamente tu colágeno Ay, no sé por qué me río Me estaba riendo hace rato No sé por qué Están fumando hierba, creo, por acá Ay, sí, como siempre Que se mete eso por la nariz, pues Por eso que el parque está seco Mira, Betón, hasta el graso Ay, con un dolor de cintura ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, no hay... Ayer me han agarrado ¿Te han agarrado? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Contra la pared? No, el doctor me ha agarrado Ay, el doctor Me ha revisado los riñones Ay, ay, ay Tú sabes que de chivola yo he sido bien coqueta Ya, yo pues, hija Yo te conozco Así es He sido bien coqueta por no decir puta Dime ¿Y qué lees, viejita? Ay, acá hay periódico buscando trabajo Tú sabes que la situación está mala, vieja Claro ¿Estás buscando trabajo? Sí Estoy acá de, este... No sé Estoy... Acá hay varios, ¿ah? Ah, sí? A ver, a ver, a ver Sí, para damas de compañía hay para dos No sé si... No, este... Podemos ir, ¿no? Acá, mira Claro, vamos Chamba es chamba Acá también hay para llenar techo Ay, llenar... Sí, se necesitan masajistas Hay masajistas Donde para Ricardo Ibarra Ay, ese... Yo lo conozco, ese... Ese sí Ese es mi sobrino Antes se compraba su trome, pues Para ir buscando masajistas Ay, ya, ya Si lo conoces Mi sobrino es Sí, también Ay, ese es un enfermo Caliente, mi sobrino Oye, yo me vengo de acá del mercadito Ah Me he ido a comprar fruta Acá abajo Ah, yo no voy a ese mercado porque hay puras chismosas ahí Sí Todos saben Así es Ay, sí, sí Oye, vieja, mira Pero ha cambiado este parque, ¿no? Sí, este parque Antes, ahora hay árboles Hay plantas Todo tan bonito Mas antes era pampa esto No sé o no Antes había pura Pura lechuceros Pura luciérnaga Sabía antes ¿Cuántos añitos tienes ya, viejita? Uh, ya Ya, ya 75, vieja 75, ya, pues La verdad que La papaya ya, 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 ya no, ya, ya no da fruto ya Ya no da fruto ya la papaya Ya no, ya Ya está seca, mejor dicho Ay, ay, ay Que te ríes, soy imbécil Estoy hablando de la papaya La que está en mi casa Así es A mí también me paran diciendo Dicen que, ¿sabes cómo me dicen? ¿Cómo? Carapulcra ¿Por qué, ah? Porque dice que mi papa está seca ¿Cómo puede ser posible, pelín? Bueno, sí, no, la verdad Esa papa debe estar re contra seca Ay, que de verdad que tienes que mojarlo Y tu marido, ¿qué fue de tu marido? Aquí esperando yo, viejitos bonitos Pasan por acá, sí, estoy viendo yo cómo pasa Y tu marido, el viejo eso que estaba, pues, cuando era joven ¿No te acuerdas? El viejito, pues Ay, no, ya murió, pues ¿Ya? Sí, murió ¿Hace tiempo? Murió, uy ¿Sabes de qué murió? ¿De qué? De cinco movidas Ah, su madre, era bien brava No, no, no ¿Y no? De un terremoto, o sea, se movió fuerte y cayó de cerebro Ay, ya está bien, ya era hora, ya Yo acá también solo, acá, pues Disfrutando de la vida Me voy para acá, me voy para allá Para todo sitio paro yo, así es Ayer me fui por el centro de Lima, oye ¿Así? Claro, ahorita es por el centro de Lima Bueno, todo de Navidad Así es Las luces, lo que me gustó más, ¿sabes qué es? Ah Las bolas ¿Las bolas? Claro, las bolas Uy, a mí también me gustan las bolas con pelos Esas bolas así Oye, ¿qué estás hablando? Las bolas para colgar en el En el arbolito ese Por eso, pues sí Para la Navidad de esa bola Ahora han salido unas bolitas con pelitos de colores Ah, ya, las siempre estaba pensando mal Mi mente es cochina Tú siempre pensando en... Oye, ¿y de qué estás buscando chamba? Creo ahí, estás diciendo De sustituta también, creo, vas a trabajar ¿Ah? Sí, de... Acá había uno que me interesaba A ver, ¿qué dices? Se busca sustituta ¿Sustituta? Ajá Ese trabajo, no lo conozco, ¿ah? Sí, pues... No, sustituta, dice Ah, sustituta No, acá dice Trabaja de prostituta Así es No, no, no Este, la prostituta es enfermado Y está buscando una sustituta Ay, 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 tú vas a trabajar Sí, claro Pero no sé si... No sé si mi cuerpo me dará para... No, todavía está rica, mira, mirándote bien, claro Pues mira, ay, ay, ay Oye, mira cómo... Lo bueno que estamos con estas zapatillas a la mola Sí, ahí está, mi hijo me ha comprado Sí, mírame Mis salidas Ay, sí Oye, mira esa pareja cómo está chapando Ay, mira, sí, cómo chapas ¿Te acuerdas? Claro, ya, mira Yo me acuerdo cuando tenía 17 Ya Uy, yo me agarraba todo lo de mi... Lo de mi aula ¿Ah, sí? De mi salón, sí Ay, yo también, vieja Yo también he sido una bandida en el colegio Pero yo agarraba de mi aula porque yo era la profesora Ay, 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 me hace reír Caliente, era muy caliente Ay, qué bueno Y nosotros más hablamos, ¿no? No hay más habla que en el parque Sí, para que haya nadie Que todo tan duro, no habla Así es, mi vieja, así como te decía, pues Mira, ahora... Hola, mamacitas Qué ricas viejitas, ¿eh? Oye, ¿qué le pasa? Están buenas estas viejitas Atrevido eres, salomba Ah, esta viejita más flaquita está más rica todavía Uy, 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 uy ¿Qué le pasa, sinvergüenza? Así es ¿Qué cosa crees que nosotras somos mujeres fáciles? Somos vírgenes, ¿o no? Así es Claro A mí me encantan las viejitas Cuidado A las tres Ah Regreso y les hago el amor El amor a los dos A las tres no va a ser el amor A las tres, mamacita Ahorita vamos a llamar Serenayo Voy a llamar policía, Serenayo Enfermo Craco Cree que somos fáciles A las tres le hacemos el amor Y todavía sí Aunque sea déjate algo Ahí puede ser, puede ser, ¿no? Pero no Fue acá, imbécil Ay, vieja Yo te digo, mejor vámonos a otro parque, viejita Este parque No, no, hay que esperar acá nomás porque no te se va Aquí nos va a agarrar a nosotras Es que ya me está dando miedo también, pues Ya, ya, vamos a ver, a ver qué hice Vamos a buscar trabajo Ya, ya, sí, mira Mira, aquí es este Uy, acá me están esperando, ve Sigue en esta viejita Mamacita Oiga, ¿de nuevo? Son ricas, sí Es que no me puedo ir sin hacer Sin darme el gusto Oye, yo puedo hacer hasta Hasta tu abuela Hasta tu madre Igual, así, mamita, así Así Ah, así En una hora regreso Y les hago el amor a las dos Ay, sí, mira, ve qué miedo Ay, papito Qué cosa crees que somos No somos fáciles, desgraciados Ya, vamos a llamar a la policía Así es Enfermo Y tú piensas que yo voy a ensuciar mi útero contigo Ah, fuera de acá, imbécil Ah, cojullo Ya no le hagas caso Pareces camionero, carajo A ver, a ver, vamos a ver Vamos a seguir buscando trabajo ahí, ¿ya? ¿Ya está bien? Ahí está Mírame el terremoto, ha visto Ay, su madre Mamacita Ay, oye, maldita Estoy de vuelta, estoy de vuelta ¿Qué le pasa? ¿Se han olvidado? No, mamita, no, no Mamacita Ve, ahora En diez minutos Regreso Y les hago el amor públicamente Acá Ay, tú estás cojudo Hacer el amor Hacer el amor a tu madre, oye A ti, mamita Tú eres más escandalosa A mí, a mí, a mí Un hombre me ha tocado imbécil Ya, así que Saca Voy a ser el primero, mi amor Voy a ser el primero Fuera de acá Baja esa barriga de sapo que tienes Piensa que vamos a estar con ese panzón ¿Qué? Conjuro ese Ay, papito Gordo, malfajado Ya, a ver, vamos Vamos a seguir buscando Hay que ser el caso Para mí que está fumado Vieja Claro, pues dime Vieja, mira Ya se cumplió la hora Uy, tengo miedo Ahorita viene el señor ¿Ah, sí? Sí, que dijo que no se iba a hacer el amor Ay, ay, ay Oye, mira, ahí cabe Ya se cumplió y no nos ha hecho nada Ay, oye Incumplido de mi ¿No le dijiste? ¡Diez minutos! ¡Pumofloro! ¿Ah? Por eso, pero ¡Maricón! ¡Claro! ¡Fuera, acá! Acá estamos, nosotras Ay, mira Somos las empoledadas Cómo nos deja con las ganas Sí, pero así Yo me he quedado mojadita, jo Ay, yo dije Ahorita me agarra como los tiempos Así, oye Ay, pero ese Pura boca, nomás son acá Pura boca, son fumones Así es ¿Ya? Vamos a ver qué dice Ay, está, mira Oye, hija Ayer ha habido Temblor ¿Ha sentido o no? ¿Ah? ¿Ha sentido o no? El temblor a la una De la mañana No, yo no sentí el temblor Pero sentí otra cosa Toditito Ay, vieja Tú siempre Caramba con tus cosas Ay, ha habido temblor Aló Mi amor Apúrate, pues Estoy esperándote acá Pensás que este parque Este barrio es peligroso Estoy esperándote acá Mucho tiempo Te estás demorando Más de una hora estoy acá Ya, pues ¿Qué esperas, pe? Apúrate Te voy a esperar cinco minutos O sea Cinco minutos No llega Me quito, ¿verdad? La firma Porque no va a estar mucho tiempo Mucha gente de acá La firma Está picante este barrio Daño Un sol, pe, cabrón ¿Cómo? Un sol, pe, cabrón Está hablando Un sol, pe Está ahí, joder Hijo, escúchame, pe Escúchame, el sol está arriba ¿Cómo tú quieres que te voy a dar un sol? Ajá O sea, hazte la bajada, pe Hazte la bajada Anda para allá, pe, hijo Anda para allá, pe Anda para allá, anda para allá Vamos ya, viejita Ya hay que irnos a descansar Porque siento que el sol Nos va a disecar Sí, aparte que me dio hambre También quiero comer Vamos a ver Un ratito, un ratito ¿Qué cosa? Está vibrando ¿Qué está vibrando? Me está vibrando Ay, vieja Eres una vieja Mañosa Oye, caliente ¿Qué pasa? No, hijita ¿Qué? Me está vibrando el celular Ay, celular habla Yo pensaba otras cosas Estaba alegre Mira, ve Me he comprado mi iPhone ¿Tu iPhone? Uh, ahora puedo chatear Hacer mi baile en el tito Eso, eso Dale, viejita Eso, tito Que está de mola Claro Acá descausa Este es el punto, compadre ¿Qué es? Uy, por acá siempre Siempre me ha ido bien, compadre Bien, caliente Estaba bien, la puta Supono Estamos ganando Te dije sí o no Te dije sí o no Te dije sí o no La zapatilla de muerte, caliente Mira, mira, compadre Esas dos viejitas que están allá Uy, miren en su mano La maquinaza que llevan Tienen una manzanita, caliente Ganamos, ganamos Uy, ganamos Tienen el iPhone Uy, este es nuestro día Hoy día sí la hacemos Porque la hacemos ¿Sabes? ¿Sí o no, compadre? ¿Y ahora lo sacamos? Eh, romper raja Ay, ay, ay Vamos, causa, vamos Porque tenemos que Hoy día la hacemos, causa Hoy día cobran esas viejas Así es, ya en tu botita No sé qué tontería va a ir Más tarde hacemos el baile de Karol G Ya, eso lo hacemos Yo también tengo mi iPhone Mira, de este año Ay, qué bonito, ¿eh? El 14 Sí, sí, sí Así es Vamos a guardarlo Mío es el 17 Ya, vamos, viejita, vamos ¡Alto, viejita! Ya fueron Entréguenos los celulares Si no nos entregan, se ve Lo vamos a arrastrar Porque nosotros estamos los bravos ¿Qué? Vieja, dime Dice que nos van a robar A las otras nos van a robar Se ve que no nos conocen Vieja, ¿hacemos la fusión? ¡Claro, la fusión! ¡Fusión! ¡Al ataque! Y ya saben, ya, ya saben ya Cállense Vayan a robar a otro barrio Acá no, acá se respetan Cárgate Y ven para acá tú Fuera, fuera de acá Y ya saben, tijito, ya Anda a robar a otro barrio A otro barrio ¿Ya? ¡Vete! ¿Ya saben? Así Vamos, la vieja Somos la viejita superpoderosa Cállate Vamos, vamos т.o. TES